Contenido va especialmente para los niños con los que voy atrasados Ok Oh, vine a bañar, que día soy Es mi cumpleaños Voy a arreglarme Muy, muy bonita, sí claro Look, esta bota es especial Perfecto, ahora, hora de maquillarse, sí Claro, claro Ah, una ropa hay que escoger una muy bonita Hmm, sí, esto es perfecto Mírenme Ah, voy, que viejo en mi arme, viejo Después nosotros también tenemos sueños ¿La ropa? La Esta es mi gemela, lo sé A veces es malo tener gemelas Ok, cepillarme Hmm, yo llevaré, ya sé Pum Oh, sí, bien arreglado, así Hmm, báñanse Váyanse a bañar los demás Hmm, ya voy Después de bañarse Esto será para el Comic 3 No olviden suscribirse, darle like Y activar la campanita de notificaciones Para que nunca, nunca, nunca se pierdan Ninguno de mis videos Hmm Hay que ver